¿Qué es el gobierno progresista? ¿Qué es el gobierno progresista? ¿Qué es el gobierno progresista? de los votos que yo saqué al segundo lugar había treinta y tantos mil votos de diferencia yo saqué sesenta y tres mil votos y los otros veintiocho mil votos eso nos ayudó muchísimo para que no intentaran impugnar comprar votos, entre otras cosas y al final del día respetaran lo que el pueblo quería y lo que manifestó el primero de julio que fue no queremos más este tipo de gobiernos queremos un cambio y queremos una cuarta transformación y es lo que se está construyendo hasta ahorita las dificultades son muy grandes porque como se dice popularmente en México es Eros de Delt cerca de Estados Unidos esto imagino que debe trazer muchas preocupaciones a ustedes del campo progresista de PT, de Morena de la alianza que viene por supuesto, claro exactamente este dicho que está muy bien dicho de tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos aplica y aplicó durante las elecciones pasadas o sea, tenemos claridad de que hubo injerencia gringa para que el gobierno de Andrés Manuel no lograra consolidarse en las elecciones pasadas ya tenemos el poder político y definitivamente estamos seguros del proyecto que queremos ante eso no nos detienen en esta ocasión estamos echados para adelante para poder lograr consolidar la cuarta transformación poder mejorar a nuestro país poder mejorar la situación de nuestros ciudadanos poder empoderarlos hacer sujetos de la historia y que podamos tejer un proceso distinto tal vez no podríamos hablar que fuera radical porque no es un proceso radical pero sí un proceso en pro de la ciudadanía estamos acá en Venezuela y a mí me gustaría saber qué representa tu presencia acá el obrador tiene una posición bastante razonable en relación a lo que está pasando acá también cuál es el recado que tu presencia acá atrás es un recado personal es un recado político general ya aclarando la situación el presidente ha mantenido una postura con respecto a Venezuela que tiene que ver con un tema constitucionalista respetar la soberanía de los pueblos y la autodeterminación de estos mismos esa ha sido la postura del presidente ahora bien hay diferencias como en todas las alianzas hay diferencias entre partidos en esta ocasión es una diferencia de gran magnitud afortunadamente el presidente hasta ahorita ha mantenido esa postura pero el PT sí como ha salido a dar posicionamientos a favor del gobierno de Maduro a favor del proceso revolucionario de Venezuela en ese sentido yo vengo prácticamente por medio del partido el partido del trabajo que siempre ha tenido cercanía con el PSV y empatía con la revolución bolivariana para encerrar para completar la entrevista ¿cuáles son los principales retos que el gobierno se colocó para este año por ejemplo en México? mira tenemos el proyecto de la corrupción no queremos más corrupción en nuestro país las condiciones que se nos han presentado o de las que hemos observado las que hemos observado a lo largo de la historia es que la corrupción es el mal que ha afectado más a nuestro país la vinculación del poder político con grupos delictivos entre otras cosas ha sido lo que más ha afectado las condiciones y degradado las condiciones políticas y sociales del país ante eso también la atención a jóvenes tenemos millones de jóvenes que no tienen oportunidad ni de estudiar ni de trabajar bajo esa lógica lo que queremos es darle oportunidad a los jóvenes para que tengan posibilidad de cualquiera que ellos decidan que no vivamos bajo esta nueva generación vive bajo el miedo de que no la realidad que se nos ha heredado es triste ¿no? no tienes futuro no tienes presente y no tienes futuro no tienes oportunidades no tienes posibilidades de hacer lo que te parezca o hasta lo básico que puedas ingresar a un trabajo para tener que comer ¿no? entonces para nosotros las nuevas generaciones son fundamentales poder otorgarles la posibilidad de tener nuevamente la esperanza de un cambio de una transformación y de que ellos pueden mejorar su vida ¿no? y la tercera es también apostarle a los adultos mayores ¿no? también es una población altamente vulnerable ¿no? por la cual no se ha velado se ha dejado abandonada tú puedes ir a México y ver a las personas de la tercera edad trabajando en las calles vendiendo chicles y no quiere decir que o sea no quiere decir que esté mal vender algo lo que está mal es que a la tercera edad ¿no? tú tengas que salir a resolverte la comida del día a día ¿no? en condiciones muy complicadas para ellos con un cansancio fatal y que el gobierno no sea capaz de ver y de velar por toda esta población ok gracias Circe no sea capaz de ver la comida de la comida Gracias.